Hay una novedad en México, una tienda de vender bolsas, artículos de Kodesh, tiene ahí, hicieron, hoy preguntaron, una menorá, igual como casi Betamigdash, siete brazos, muy bonitos. Metálica. Pregunta bonita. En esta sección hay siete brazos, que es todo sabien, y es de madera. Esta halacha minoha de madera puede hacer. Un casé siete. Un casé tiene este castorín y perechim, como de Betamigdash. Puede también pintarla en... Dorado. ¿Cómo se dice? Dorado. 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 Así también puede hacerlo. Está casé. Porque solamente de metal es prohibido. Pero cosas de madera puede hacerlo. Así dice asá, o así está halacha. Entonces no hay problema, puede comprar una persona que quiere comprar este menorá, puede comprarla y ponerla como un adorno en la casa. ¿Dónde es la tierra? Para ir a ver. 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 Ahora otra cosa. Una persona preguntó, le tiene a la abuela. La abuela no... Escucha. No escucha. ¿Qué necesita hacer? Hay un botón de ponerlo sobre el... Sobre el lente. Ponerlo ahí. Cerca del oído. Puede escuchar. Puede escuchar. Puede escuchar. Ahora esta progresión es, ¿qué hacemos en el Shabbat? La respuesta es, si está en los lentes, puede prenderlo antes del Shabbat. Puede. Puede trabaja todos el Shabbat. Está, puede. Según la revisión de Manuel Bach. Puede... Ajustar. Ajustar. Más ruido, menos ruido. Si no prender nada, no prender nada. Puede comprar una máquina de no prender nada. Puede ajustarlo. Más voz, menos... Después... Necesita saber, este asunto era muy interesante. Es como una imagen que tenia esta instrumento, la bermuda de suaramá. Y mi suerte mucho, este asunto, para los que... Una manera de esa progresión escuta q . Estaría en una tarjeta toda. Y es todo lo que se dice. Puede escuchar. El Shabbat que estás escutado, está permitido. Hay alguna qutquín que estén. Puede escuchar. No está simple, simple. Pero si... Puede buffo. Puede apuja el Shabbat que estás escutado. de, 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 de avistamos la mano. Le pueden subir y bajar.